Hola creativos del mundo, soy Steffi y estoy aquí para que juntos alcancemos nuestras metas artísticas. Es a través de este canal que vamos a aprender juntos cosas relacionadas al diseño, la ilustración y el arte, lo que somos capaces de crear con diferentes herramientas tradicionales y digitales. Y lo mejor es que vamos a descubrir cómo podemos ganar dinero con nuestros diseños. También simplemente vamos a divertirnos creando en videos como este, en donde te enseño el proceso de una pieza artística que esté creando mientras converso contigo sobre algún punto interesante. Y hoy, mientras hago esto, quiero conversar contigo sobre un post que escribí en mi blog hace unas semanas, meses, quizás un par de meses, en el que doy nueve razones por las que la creatividad es esencial en la vida diaria. Empecemos hablando de que la creatividad es una de las fuerzas más poderosas que impulsan al ser humano a través de la vida. Todos tenemos la capacidad de crear, yo estoy convencida de eso. Ese cuento de que no todo el mundo es creativo, para mí es un cuento. Yo sí creo que todas las personas son capaces de crear y todas somos capaces de expresarnos de formas únicas e individuales, lo que puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. A veces, podemos pensar que la creatividad solo es importante para los artistas y los creativos, pero en realidad, crear puede beneficiarnos en múltiples aspectos de nuestra vida diaria. Hoy me parece importante mencionarte algunas de las razones por las que la creatividad es esencial en la vida cotidiana, desde la expresión personal hasta el aprendizaje y el desarrollo personal. También podrás entender un poco cómo la creatividad puede mejorar nuestro bienestar emocional, fortalecer nuestras conexiones sociales, ayudarnos a documentar y preservar la historia y la cultura, y mucho más. Así que, mira, vamos a empezar a explorar las razones por las que todos deberíamos considerarnos creativos y hacer espacio para esa creación en nuestras vidas diarias. Empecemos con expresión personal. La necesidad de expresarse es una de las razones más comunes por las cuales las personas crean. Todos tenemos emociones, pensamientos y experiencias únicas que queremos compartir con el mundo, ¿verdad? Bueno, la creación es una forma poderosa a través de la cual puedes expresarte, ya sea a través de la escritura, la música, la pintura, el cine, la danza o cualquier otro medio. Además de permitirnos comunicar nuestras ideas y emociones, crear también nos ayuda a explorar nuestra identidad y perspectiva que son únicas. Al crear, estamos construyendo algo que es una extensión de nosotros mismos y de nuestra visión del mundo. La creación puede ser una forma de conectarnos con nuestra voz interior y entender mejor nuestras emociones y pensamientos. La expresión personal a través de la creación también puede ser terapéutica y beneficiosa para nuestra salud mental. Crear nos permite encontrar una salida saludable para nuestras emociones y pensamientos, lo que puede reducir el estrés y la ansiedad y mejorar nuestro bienestar emocional en general. Otra de las razones es innovación y progreso. Porque la creación puede ser una fuente de innovación y progreso en diferentes campos, desde la tecnología hasta las artes. La creación de algo nuevo o la mejora de algo ya existente puede tener un impacto significativo en la sociedad y en la vida de las personas. En la tecnología, por ejemplo, la creación de nuevas herramientas y productos han cambiado la forma en la que vivimos, trabajamos, nos comunicamos. Desde los teléfonos inteligentes hasta las redes sociales. Estas innovaciones han revolucionado la manera en que interactuamos y nos relacionamos con el mundo. En las artes, la creación también ha sido una fuente de innovación y progreso. Los artistas han utilizado diferentes técnicas y estilos para crear obras de arte que desafían las normas y muestran nuevas formas de ver el mundo. Fíjate, hoy en día podemos crear, como lo estoy haciendo yo en el video, pero también podemos crear de forma digital y de una manera asombrosa con programas que son alucinantes, que te dan casi la misma experiencia de usar los materiales físicos. La creación de nuevas formas de arte ha llevado a un mayor aprecio y comprensión de la creatividad y ha abierto nuevos caminos para el pensamiento y la exploración. Ya no es una cosa horrorosa pensar en que eres una persona creativa o que eres un artista. Ahora es más bien un punto como de valor en la persona. Otra de las razones es terapia y bienestar. Porque la creación también puede ser una forma de terapia y bienestar emocional, como lo mencioné al inicio de la lista. Muchas personas encuentran en la creación una forma para aliviar el estrés, la ansiedad o la depresión, ya que permiten centrar la atención en una actividad creativa y liberar emociones negativas. Está comprobado que crear algo que nos gusta o nos satisface puede mejorar nuestro bienestar emocional y aumentar nuestra autoestima. Como si esto fuera poco, también nos ayuda a superar los bloqueos mentales y la falta de inspiración. La creación puede ser una forma de expresión emocional, ya que permite plasmar en un proyecto creativo las emociones que a veces resultan difíciles de expresar con palabras. Esto puede ser especialmente beneficioso para personas que tienen dificultades para comunicar sus emociones. ¿Sabías que la creación puede ser una forma de meditación en movimiento? Pues sí, porque nos permite concentrarnos en una tarea específica y nos da la libertad de olvidarnos de las preocupaciones cotidianas. Así que si eres de los que dicen, la meditación no es para mí porque debo quedarme muy quieto, pues ya tienes una alternativa para empezar a probar con otro tipo de meditación. Hablemos de otra de las razones por las que la creatividad es importante y esencial en nuestra vida. Comunidad y conexión La creación puede ser una forma de encontrar personas afines a nosotros, ya que a través de la creación podemos conocer a otros que comparten nuestros intereses y valores. Por ejemplo, si eres escritor, puedes unirte a un grupo de escritura y conocer a otros escritores que están trabajando en proyectos similares. O si eres un artista, puedes participar en una exposición y conocer a otros artistas que trabajan en tu misma técnica y estilo. La creación en grupo puede ser una forma de establecer vínculos emocionales y colaborativos con otras personas. La colaboración puede llevar a la creación de proyectos más grandes, más ambiciosos y puede ser una forma de aprender de otras personas o mejorar nuestras habilidades. La creación en grupo también puede ser una forma de motivarnos mutuamente y de recibir apoyo emocional durante el proceso creativo. Otra razón Perspectiva y empatía Crear nos permite explorar diferentes perspectivas y experiencias de vida, lo que puede ser una herramienta poderosa para desarrollar empatía y comprensión hacia los demás. Al crear, podemos representar y expresar las ideas, pensamientos y emociones de otras personas, incluso de aquellas que tienen perspectivas muy diferentes a la nuestra. Esto puede ampliar nuestro conocimiento y nuestra perspectiva del mundo, permitiéndonos ver las cosas desde una óptica más amplia. Cuando nos involucramos en proyectos creativos con personas de diferentes orígenes y culturas, podemos aprender a valorar y respetar las diferencias culturales y a comprender mejor las realidades de otros grupos de personas. De esta manera, la creación puede ayudarnos a construir puentes entre personas y comunidades, fomentando la conexión y la solidaridad en un mundo cada vez más diverso y complejo. Hablemos del punto del aprendizaje y el desarrollo personal. Porque crear algo desde cero puede ser una experiencia de aprendizaje y de desarrollo personal muy enriquecedora. En el proceso creativo, a menudo nos enfrentamos a desafíos y obstáculos que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y a explorar nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Al hacerlo, podemos adquirir nuevas habilidades, aprender a superar limitaciones y descubrir nuevas formas de abordar los problemas. El acto de crear algo propio puede ser muy satisfactorio y gratificante, lo que puede aumentar nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. La creación nos permite experimentar con diferentes formas de expresión y nos brinda la oportunidad de descubrir nuevas pasiones y hasta talento que quizá no sabíamos que teníamos. Documentación y preservación La creación es una herramienta valiosa para documentar y preservar la historia de las culturas. Es una forma poderosa de conectar a las personas con su pasado y con su legado cultural y de asegurar que estos no se pierdan con el tiempo. A través de la escritura, la música, las artes visuales y otros medios, las personas pueden dejar un legado de ideas y experiencias para las generaciones futuras. La literatura, por ejemplo, puede ayudarnos a entender cómo vivían las personas en diferentes épocas y lugares, mientras que la música y el cine pueden documentar y compartir momentos importantes de la historia. La octava razón es innovación social y política, porque la creación también puede ser un medio poderoso para impulsar la innovación social y política. Las obras de arte y la cultura en general han sido históricamente utilizadas como una forma de cuestionar las normas y la injusticia y de inspirar a las personas a actuar y cambiar el mundo en el que viven. El arte también puede ser un medio para protesta y la resistencia, así como para promover la igualdad, la justicia y la libertad de expresión. Una de las formas más creativas de protesta que he visto en mi vida son las fallas valencianas. Es una tradición en la comunidad valenciana que se celebra todos los años en marzo y en la cual presentan monumentos enormes que pueden alcanzar los 20 metros de altura. Están realizados en cartón piedra y son construidos por los artistas falleros y representan en un tono satírico temas de la actualidad social y política. Es interesante que investigues más sobre el tema y si alguna vez tienes la oportunidad de ir, por favor hazlo, porque de verdad es de las cosas que más he disfrutado y admirado de Valencia. Como último punto de estas razones por las que la creatividad es esencial en la vida diaria, tenemos el ocio y entretenimiento. Crear puede ser una forma de entretenimiento y ocio. Yo diría que es una forma de entretenimiento y ocio. Muchas personas disfrutan dedicando su tiempo libre a actividades creativas, ya sea para explorar nuevas formas de expresión o simplemente para divertirse. La creación puede ser una actividad relajante y gratificante que permite a la mente desconectar de la rutina diaria y disfrutar de un momento de ocio. Desde la elaboración de manualidades hasta la creación de videojuegos, las opciones son infinitas. Además, al crear algo que nos gusta, podemos sentir un sentido de logro y satisfacción personal que mejora nuestro bienestar emocional. Si eres artista, por ejemplo, entenderás este punto cuando te tienes que repetir a ti mismo, confía en el proceso, confía en el proceso, mientras estás creando una obra nueva o un diseño nuevo o una nueva ilustración. Porque mientras estás sumergido en el proceso, hay cosas que no te gustan, que quisieras cambiar, de las que te arrepientes. Pero si confías en ese proceso, luego está ese sentido de logro y satisfacción que dices, gracias por haber confiado, porque esto me salió genial. O quizás no te salió genial, pero aprendiste algo importante en ese proceso. Sigue siendo una satisfacción personal. Y recuerda que no se necesita ser un artista o un profesional para ser creativo y expresarse, porque cualquier forma de creación puede ser beneficiosa para comunicarnos con el mundo y explorar nuestra identidad y perspectivas únicas. Si te gustó este video y quieres más contenido relacionado con diseño, creatividad y arte, suscríbete al canal, porque esta es una comunidad de gente cool, creativa y que se apoya. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada y cuéntame tu opinión en los comentarios. También puedes dejarme ahí tus dudas y sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!